Buenos días, aquí estamos, en dirección a la sierva, mi hermano José Ginés y yo, ahí tenemos a la izquierda el pico, un espectáculo, una maravilla, la naturaleza que hay aquí metida, allá abajo el refugio, aquí, una maravilla. Aquí vamos, el equipo, colablando la sierva ya, ahí tenemos, un poco de falta, ahí tenemos a Amigo Chivarra que ha venido a correr, casi que llegamos, ahí marchó con una mano sola, bueno, ya estamos arriba, espectacular, ahí está el Amigo Chivarra, estamos en la olla del conejo, una maravilla de la naturaleza, todo impresionante, una maravilla, aquí baja mi hermano José Ginés, vamos a bajar el espectacular, vamos a bajar el espectacular, un poco de nube, ¡precioso! En fin, vamos a seguir con el ejercicio, aquí viene el hermano José Ginés, ¡Anda! 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 Encienda la olla al conejo. ¡Ah! 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 ¡Mestacular! Después de una segunda subida bastante dura por la calor, estamos a punto de combinar la segunda sesión a la selva de la mañana, una etapa durísima, pero que bueno, ya la tenemos prácticamente líquida, ¡Ah! ¡Ay! Ya nos quedan 50 metros para culminar. Hermanos José, paisajes espectaculares, vamos cansadichos ya bastante, pero bueno, me hizo la pena. Y estamos en la cima de la selva, segunda ascensión de la mañana, unas vistas espectaculares. Tierra Acuña, perfecto, una maravilla. Hermanos, Jolquera, tenemos que ganar, sin ti no hubiera sido posible esto. Gracias por todo. Tengo que agradecerle a mi primo Jolquera, que sin él, si no me hubiéramos visto por ahí, no hubiéramos podido hacer la segunda ascensión, porque he pinchado y no llevábamos bombas, y desde aquí le mando un mensaje de agradecimiento, grande, y un abrazo. Díganme de cualquiera, y como del líder no te has dicho nada, te lo pago yo. El ribazuelo, espectacular.